La princesa Kate y el príncipe William revelan una nueva reestructuración de las redes sociales en un paso importante. El príncipe y la princesa de Gales han mostrado su mejorada presencia en las redes sociales con un resumen de sus compromisos recientes, deleitando a los fanáticos reales. Utilizando su cuenta oficial de Kensington Royale X, anteriormente conocida como Twitter, la pareja real presentó una serie de fotografías que relatan sus actividades a lo largo de septiembre, incluidos sus compromisos individuales y conjuntos. El primer tuit de Lilo dice, Bienvenidos al rebobinado de septiembre con el príncipe y la princesa de Gales. Este resumen mensual marca una nueva incorporación a los esfuerzos de la pareja real en las redes sociales, que cobraron impulso a principios de este año cuando comenzaron a compartir videos pulidos que capturaban eventos reales importantes, incluida la coronación del rey Carlos. También ha habido informes de que Kate y William, ambos de 41 años, están buscando activamente un director ejecutivo para supervisar su hogar, compuesto por aproximadamente 60 miembros del personal. Este posible director ejecutivo reportaría directamente a la pareja real, lo que marcaría un alejamiento de la antigua práctica de que el personal respondiera a secretarios privados que ejercían una influencia significativa detrás de escena del palacio. Este cambio ha sido caracterizado como un movimiento revolucionario por un miembro de la realeza, lo que plantea dudas sobre si otros miembros de la realeza, como el rey y la reina, seguirán su ejemplo. El palacio de Kensington ha contratado a la destacada firma de contratación Ochers-Bernson para encontrarles una opción adecuada. El anuncio describe que el director ejecutivo ocupará el puesto de más alto rango y de mayor responsabilidad dentro de la familia, reportando directamente al príncipe William y la princesa Kate.